Vamos a comentar rápidamente con relación a estos temas. Me gustaría solo hacer un primer momento diciendo también de que en Cuba existen también otros fenómenos meteorológicos peligrosos a los cuales también el sistema de vigilancia a nivel nacional le presta toda su atención, porque incluso son mucho más frecuentes. Me refiero fundamentalmente a la ocurrencia de tormentas locales severas que en muchas ocasiones están unidas con caída de granizo, con lluvias intensas, con inundaciones. Que las tuvimos ahora en marzo, en mayo. Exactamente, en el mes de mayo hay un ejemplo claro de eso. En el mes de mayo hubo en 10 provincias del país se reportaron tormentas locales severas. Incluso en 5 de ellas hubo la presencia de tornados, tornados de no una gran intensidad, pero que ocurren frecuentemente en nuestro país, pero también hubo áreas granizadas, hubo incluso un fenómeno que se conoce como aeroavalancha, que son vientos lineales muy fuertes, con velocidades por encima de los 90 kilómetros por hora, y que traen a veces un grupo de daños también importante, sobre todo, por ejemplo, a los tendidos eléctricos, a casas de cultivo y algunas otras áreas de la economía también. Por lo tanto, aunque estamos desde el 1 de junio en temporada ciclónica, pero también seguimos prestando la atención a todos estos fenómenos meteorológicos peligrosos, porque realmente tienen una importancia. En el caso específico de los ciclones tropicales, como también nuestra población conoce, se clasifican en depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes, en dependencia de la velocidad del viento que ocurre en cada uno de estos lugares. Y por eso también siempre hacemos énfasis que los pronósticos que se dan de la temporada ciclónica hacen énfasis en las tormentas tropicales y los huracanes. O sea, son aquellos organismos ciclónicos tropicales que tienen ya velocidades de viento por encima de los 63 kilómetros por hora. En la gráfica se muestra, en el caso específico de los huracanes, para cual existe la escala Zafir-Sinsu, que también nuestra población está familiarizada con ella, pero donde una cuestión importante es que ya cuando los huracanes alcanzan la categoría por encima de 3, o sea, por encima de los 178 kilómetros por hora como vientos máximos sostenidos, se consideran también huracanes de gran intensidad, los huracanes categoría 3, 4 y 5. Ahora, ¿por qué se hacen todas estas salvedades? Porque precisamente la fuerza del viento, la lluvia, son de los fenómenos asociados a los ciclones tropicales los que tienen un mayor efecto destructivo de manera en general, unidos a todos los fenómenos que están vinculados entonces con la sobrelevación del nivel del mar, las marejadas, incluso las mareas de tormentas y otros fenómenos que están relacionados también con la fuerza del mar. Por lo tanto, generalmente el viento, el mar y las lluvias son aquellos fenómenos meteorológicos asociados a los ciclones tropicales que tienen un efecto destructivo importante y en base a eso se hacen también las cuantificaciones de los daños y la importancia que tiene conocerlos para evitar precisamente y prepararnos para ese tipo de daños que ocasiona. ¿Por qué se hace la temporada ciclónica en este momento? Como ya se conoce, se ha estado pronosticando como una temporada ciclónica activa, la de la zona del Atlántico, que incluye el Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico Norte. Pues bueno, muy rápidamente voy a referirme a algunos fenómenos que también son conocidos, pero que hacen que los pronósticos, en el caso nuestro, que son pronósticos estadísticos, pero que tienen que ver también con todo lo que se espera en la circulación de la atmósfera en nuestra región y que además tienen una importancia porque tienen la característica de que nos dan la tendencia que debe haber en la próxima temporada ciclónica y eso nos permite prepararnos mejor. Son pronósticos estacionales, son pronósticos a largo plazo, tienen también una mayor incertidumbre, eso es cierto, pero permiten una previsión a largo plazo para los próximos seis meses, digamos, y eso hace que se puedan tomar medidas a tiempo. ¿Qué influye en que sea más activa la temporada? A ver, voy a referirme a dos, tres factores rápidamente. Uno, es un evento muy conocido que es el evento Oscilación del Sur, el evento El Niño, Oscilación del Sur, el evento ENO. El evento ENO, en sentido muy general, en los años, por ejemplo, en que se presenta El Niño, disminuye la probabilidad de formación de ciclones tropicales en el área nuestra. Recordemos que este es un evento que se produce en el Océano Pacífico Ecuatorial, o sea que es un evento regional, pero que tiene una incidencia desde el Océano Pacífico hacia la zona del Atlántico. Cuando en el Océano Pacífico Ecuatorial están los años de evento Niño, pues disminuye la probabilidad de ocurrencia de ciclones en el Atlántico Norte. Y al revés, cuando tenemos un evento La Niña, pues eso incrementa, aumenta la cantidad de organismos ciclónicos tropicales que pueden formarse en el Océano Atlántico. ¿Se va el niño y viene la niña entonces? Se alternan, aunque pueden haber años consecutivos, que tienen una característica. En el caso actual, hoy las condiciones tanto oceánicas como atmosféricas en el Pacífico Ecuatorial se mantienen en condiciones neutrales. O sea, en este momento no hay eventos Ni La Niña ni El Niño. Están en condiciones neutrales, pero algunos modelos de pronóstico indican que puede ser probable que a finales de año se empiece a desarrollar un evento La Niña débil. Por lo tanto, aunque estamos en condiciones neutrales, la tendencia es a que pueda seguir aumentando esa probabilidad. Otro aspecto importante es la temperatura del mar. La temperatura del mar en los primeros meses del año ha tenido anomalías positivas por encima del 1.5, incluso hasta 2, 3 grados Celsius, y eso es una condición que debe mantenerse en los próximos meses y que además es un elemento favorable a la formación de ciclones tropicales. Estamos también en una época de una etapa activa de formación de ciclones tropicales. Desde el año 1995 hasta este momento se ha mantenido una actividad activa de formación, o sea, estamos en un ciclo activo dentro del ciclo multidecadal de formación y es un ciclo que ya lleva 25 años siendo un ciclo activo y que todavía debe mantenerse en los próximos años. Por lo tanto, el pronóstico nuestro para esta temporada se ha estado estimando la formación de alrededor de 15 ciclones tropicales entre tormentas tropicales y huracanes. Se ha estado pronosticando que 10 de ellos pudieran ocurrir en el Océano Atlántico, ya se han formado dos en el Atlántico. Los primeros dos de este año en el Atlántico, tanto Arthur como Berta, ocurrieron. Y uno ya se formó de los tres que se están previendo para el Golfo de México. En el Golfo de México, en el Golfo de Campeche, que fue recientemente la tormenta tropical Cristóbal. Y bueno, dos en la zona del Caribe. Pero aquí hay cuestiones importantes que es que todas estas condiciones oceánicas y atmosféricas hacen que haya una alta probabilidad de formación en la zona. No quiere decir que eso se va a ocurrir todo, ni quiere decir tampoco con certeza de que uno vaya a pasar por un país o por otro. Que es algo muy importante porque estos pronósticos dan una idea general de la actividad ciclónica y para qué tenemos que prepararnos. Pero luego hay que seguirlo día a día para cuando haya un organismo que se forme, seguir su trayectoria, su evolución, su intensidad. Y entonces se hacen todos los avisos y todas las alertas tempranas que correspondan para prevenir. Muy rápidamente mencionar, Cuba es uno de los pocos países de la región también que hace sus propios pronósticos de temporada ciclónica. Para la zona nuestra del Atlántico Norte solo lo hacen varias instituciones de los Estados Unidos. Lo hace también el Reino Unido y en el caso nuestro para el Atlántico. En el caso de México se hacen pronósticos de temporada ciclónica, pero lo hacen para la zona del Pacífico, no para la zona de la Cuarta. Y ahí en la gráfica hay una muestra rápida de cómo se están pronosticando por diferentes centros nacionales, incluida el servicio de la NOA de los Estados Unidos y el de Cuba, y vean que todos coinciden en que la temporada tiende a ser una temporada activa de manera en general. Hay un listado, como todos los años de nombre, que se hace sistemáticamente. Solo mencionar que aunque la temporada empieza el primero de junio, ya este año, como decíamos, dos se formaron en mayo, pero eso no es nada extraño. En los últimos cinco años, todos los años han adelantado ciclones extemporáneos. De hecho, en el año 2016 hubo un ciclón, el huracán Alex, que se formó en el mes de enero, y por lo tanto también hay que tener. No dejar de prestar atención, hay temporadas activas como la del año 2019, que se formaron 18 organismos tropicales, y tuvimos la suerte que no nos afectó ninguno a nosotros, pero también tenemos ejemplos de temporadas poco activas, donde se han formado pocos huracanes o pocas tormentas tropicales y huracanes, y nos han afectado. Recordemos, por solo recordar uno de los más terribles que hemos tenido, el huracán del 32 en Santa Cruz. Por último, destacar, como siempre decimos, todo el instituto es un sistema nacional que hoy se encuentra con toda su vitalidad, como hablábamos ahorita, que incluye toda la red de radares meteorológicos, que tienen una cobertura a nivel nacional, toda la red de estaciones meteorológicas y todos los centros meteorológicos provinciales, y eso hace que mantengamos también un alto nivel de efectividad en los pronósticos. Yo solo recordar que hoy hay diferentes vías importantes para llevar la información a nuestro pueblo, tanto por la página web, las informaciones que hay hoy por diferentes vías telefónicas, celulares, etcétera. El instituto tiene una APK nacional, y toda esta información está disponible para todos los organismos, y como es lógico, mantenemos también un vínculo muy fuerte con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, con otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para mantener toda la vigilancia y todo el seguimiento a este tipo de eventos meteorológicos, que en la temporada ciclónica se le debe prestar una atención especial, pero que todo el año el Sistema Meteorológico Nacional debe seguir, y así estamos realizando, de conjunto con el apoyo de nuestro Ministerio y de otras instituciones también del país.